Cierro los ojos Cierro los ojos, entro en tu sueño y puedo volar Y en la distancia, creo haber visto un recuerdo que no perdí Lejos de aquí, mi mente en un mar de nubes, nada ¿Acaso dormir o me despierto una vez más? Otra noche que paso sin dormir, otro día más Si siento el frío que me atrapa, tú me dejas sentir Tu cálido alivio no me dejará caer Si siento el frío que me atrapa y no me dejas sentir Tu cálido alivio no me dejará caer Y hoy tal vez pueda ser caído en cuenta que estoy perdido En hilo, sin hilo, fue el hechizo quien me atrapó O fue el destino quien nos encontró Y esto es así, no se vuelve día a día, día tras día ¿Acaso dormir o me despierto una vez más? Otra noche que paso sin dormir, otro día más Si siento el frío que me atrapa y no me dejas sentir Tu cálido alivio no me dejará caer Si siento el frío que me atrapa y no me dejas sentir Tu cálido alivio no me dejará caer Y tal vez lo merezco Y si no, aún así lo tomaré Un millón de recuerdos Y de cosas que no han pasado aún ¡Oh, oh, oh! Otra noche tu paso siendo mi Otro día más Si siento el frío que me atrapa y no me deja sentir Tu cálido alivio no me dejará caer Si siento el frío que me atrapa y no me deja sentir Tu cálido alivio no me dejará caer Tu cálido alivio no me dejará caer Tu cálido alivio no me dejará caer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!